De hecho. Qué bien, muchas gracias amigos de la Ciudad al Día, pues prácticamente estamos haciendo emisiones especiales, tocando temas interesantes, pues, que son necesarios dar a conocer para ustedes, para la ciudadanía, y de esta forma, pues, estar al día con cada una de las situaciones con lo que pasa, ¿no? Ya habíamos pactado, ya vieron el banner publicado hace un momento, pues, tenemos el placer de dialogar con Verónica Mejía, directora distrital de educación, pues, a quien le vamos a dar la cordial bienvenida en esta tarde y anoche del día martes. Hola, ¿qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Siempre es grato mantener a la ciudadanía informada. Qué bien, hay muchos puntos para conversar, y la vez pasada la entrevista que tenemos, y por supuesto está dentro del backup de nuestra información, pues, había muchas consultas por ahí que todavía había que tocar, pues, y dentro de ellas se me resulta importante preguntarte, antes de empezar todo esto, cómo va la semana, qué actividades han realizado con los maestros, y, por supuesto, también, cómo ha sido ese periodo de adaptación de los maestros, de los educadores, frente a la plataforma digital. Bueno, la verdad es que hemos estado trabajando con la plataforma digital. Es una herramienta implementada por el Ministerio de Educación, ahorita para los docentes, luego va a ser implementada también para los estudiantes que, por bien razones, pues, tengan y dispongan del material para trabajarla como tal. Los compañeros han estado trabajando, se han estado capacitando en esta situación de la plataforma. Los compañeros del distrito, los TICs del distrito, han estado trabajando también con los TICs de las unidades educativas, y, a su vez, ellos replican a los docentes el manejo de esta plataforma. Ya, entonces, hasta aquí vamos bien, ¿no? Hay un periodo de adaptación. ¿Cuánto se encuentra en un porcentaje del 100%? Del 100% tenemos el 98.4% de docentes que tienen acceso a lo que es la tecnología, al Internet, y están ya trabajando con la plataforma. Ya, se viene un plan COVID. Cuéntanos un poquito de qué se trata todo esto. Bueno, el plan COVID, para lo que es la región costa, en lo que es la zona 4 de educación, estamos trabajando para las dos primeras semanas. Lo estamos implementando para las dos primeras semanas de iniciación del periodo escolar de los estudiantes. Entonces, aquí vamos a implementar no solamente una educación virtual, sino una educación a distancia. Porque tenemos tres estrategias, tenemos tres escenarios. Que son estudiantes que tienen conectividad, estudiantes los cuales no cuentan con una conectividad y pueden acceder a la plataforma, pero sí tienen WhatsApp y tienen también mensajes de texto. Y estudiantes que no tienen ni conectividad, ni tampoco WhatsApp, ni mensajes de texto, pues ellos les haremos a llegar las fichas pedagógicas, las cuales las elaborarán nuestros docentes y serán entregadas con la ayuda del COE. Estas son ya disposiciones del COE nacional que nos van a ayudar las Fuerzas Armadas, la policía, también los parroquiales. Entonces, vamos a ver, aquí vamos a integrarnos con varios sectores de la comunidad. Qué bien, qué bien. Queremos saludar, permíteme, y voy saludando a quienes están conectados con nosotros a través del Facebook Live. Gina Gabriela, saludos a María Verónica, pues. Y saludos a David Clara, que nos envían mensajes a través del Facebook Live. Hay un tema también que nos está llamando mucho la atención y por lo menos varias personas tienen la consulta. La consulta es del tema de los docentes a contrato, el tema de nombramientos. ¿Cuándo entran ellos al ruedo a trabajar? Bueno, lo que nos ha podido manifestar la ministra y también nuestro coordinador sonar es que iniciamos clases y ellos inician ya en sus unidades educativas. Entonces, hasta este mes ellos están en las unidades educativas donde están con sus nombramientos provisionales o están con contratos. Pero a partir del próximo mes, los respectivos distritos, quienes hayan ganado en otros distritos, y se han ganado en el distrito nuestro, pues, a sus respectivas unidades educativas. Ya, otra de las consultas que también quedamos inconclusos la vez pasada, bueno, medio relacionado, ¿no? Es, ¿qué hacemos con los alumnos que ahora tocan inscripción y otros que tocan moverse de un lado a otro? ¿Cómo están llevándoles con este tema, sobre todo porque no hay el contacto directo? Bueno, sí, aún no tenemos los lineamientos, pero sí tenemos ya la fecha de cuándo se va a aperturar, que es el 4 de mayo. Estamos esperando cuáles son los lineamientos, porque como ustedes saben, antes abriamos dos sedes donde estaban atendiendo los compañeros y ellos hacían las inscripciones, pero estamos esperando a ver de qué manera va a ser. Nos quedamos con medio día inconcluso, porque terminábamos el sábado con medio día y el domingo concluíamos con lo que eran traslados de fiscal a fiscal. O sea, que si usted tiene un niño en una unidad educativa fiscal de cualquier cantó o de acá mismo y lo quiere cambiar, se podía hacer ese traslado. Quedamos con ese día pendiente y quedamos también con las dos semanas que nos faltaban para los estudiantes que van por primera vez a las unidades educativas fiscales. Y a propósito del inicio de año escolar, ¿las instituciones privadas manejan una agenda diferente o cómo se está dando este asunto? Bueno, las unidades educativas particulares estamos trabajando con el mismo Plan COVID. Hemos tenido en esta semana reunión también por medio de la plataforma Teams con los compañeros de las unidades educativas particulares, donde se les dio a conocer las que están manejando el Ministerio de Educación. Ellos pueden unirse a nuestro plan, como también ellos tienen la plataforma. Bueno, como ellos son particulares, lo que sí nos tiene que dar cada directivo es un oficio diciéndonos que ellos son responsables y que el 100% de sus estudiantes cuentan con lo que es las plataformas y tienen acceso a Internet para usarlas, deben tenerlo. Entonces, esa es la primera situación que ellos deben presentar, que algunas unidades educativas ya lo han hecho, estamos en la espera de los demás, pero ellos ingresan a clases en la misma fecha. Sé que hay unidades educativas que ya están en adaptación, al igual que nosotros los docentes con sus estudiantes, para que los chicos vayan conociendo la plataforma, también lo pueden ir haciendo ellos. Allá, qué bien, qué interesante. ¿Hay exámenes remediales? ¿Eso está dándose o cómo está? Sí, los exámenes remediales tenemos el cronograma escolar, que son del 20 al 22 de abril. Aquí hay que hacer una aclaración. Nosotros, lo que le hemos pedido a los compañeros docentes y a los compañeros rectores, que deben ellos verificar que por todos los medios posibles se hizo por comunicar a los estudiantes. Para esto, nuestros docentes directivos están por medio de WhatsApp, están también por medio de Facebook, ubicando las fechas que van a tomar los exámenes remediales y las autoridades están ubicando sus números telefónicos para que los padres de familia los puedan llamar. No podemos exponer, para luego tomar los exámenes remediales. Los exámenes remediales sabemos que no pueden ser presenciales por la situación que estamos viviendo, pero deben ser tomados según la realidad del estudiante. Entonces, si yo tengo un estudiante que, yo siempre digo, no vayamos tanto al sector rural, aquí mismo en el sector urbano tenemos estudiantes que no cuentan con computadora ni con internet, que pueden tener un correo electrónico, es verdad, pero en estos momentos no pueden salir un cyber, pero entonces como docente, ¿qué haría yo para tomarle la prueba? No sé, se me ocurre, ¿no? Puede ser que por via WhatsApp les envío un tema que tienen que exponerlo, yo les hago una videollamada y ellos exponen su tema, podría ser una opción. Otra opción, yo soy maestra de lengua y literatura o soy maestra de biología y yo le pido al estudiante que por favor me haga un ensayo sobre un tema de biología y digamos que el estudiante se quedó en lengua y en biología en las dos. Yo creo que como unidad educativa o como docente me pondría de acuerdo y calificaría las dos cosas, ¿no? Lengua y literatura que viene a ser cómo hizo el ensayo, si lo hizo estructuradamente y si siguió todos los pasos y de paso califico como química o biología el contenido del ensayo. Entonces yo creo que los maestros somos personas creativas y que podemos realizarlo de cualquier manera, pero los remediales deben ser tomados justamente basándonos en la realidad de nuestros estudiantes. Ya, aquí tenemos otra situación complementaria o importante que es el involucrarse de los padres, bueno, sobre todo ahora los que pueden y mayormente si tenemos el tiempo ahora es de hacer esa conexión con nuestros hijos y poder preocuparnos también por lo menos de este periodo de adaptación que también es para ellos y también es para los padres de este tema todo digital para que no queden a un lado ellos, tanto para el ingreso de año escolar como para los remediales que ahora se están también trabajando en eso, ¿no? Así es, tenemos docentes que son muy creativos como yo le decía, incluso yo sé de docentes que ya hemos conversado y les hemos preguntado que cómo están trabajando unidocentes, que son donde tenemos esta dificultad de que no tenemos conectividad. Entonces me decía una compañerita, bueno, yo llamé a la mamá y la mamá me dice, ¿sabe qué? Yo no sé leer ni escribir. Entonces la compañera le dice, ¿sabe qué? Mamita, yo le voy a llamar y le voy a decir cómo hay que ir haciendo las tareas de sus niños por llamada telefónica. Entonces sí hay situaciones que sí se pueden dar. Y como le decía, este COVID es para las primeras dos semanas que son de adaptación justamente para nuestros estudiantes. Ya que bien, permíteme nuevamente y hago un espacio para poder saludar a quienes están conectados y revisar alguna interrogante que tengan. Saludos al licenciado Carlos Aguilera, a Diego Conforme, saludos a Pierina, a Jocelyn, a Mayra Moreira, saludos a Margarita. Saludos, ingeniera. Muy bien la información para que de esta manera toda la comunidad educativa esté informada. Dice Eufemia Bravo. ¿Había alimentación para estudiantes? ¿Este año se va a seguir dando? Sí, tenemos alimentación para los estudiantes. Bueno, aún no llega acá a nuestro distrito. Pero se va a repartir, pero aún estamos esperando los alineamientos porque al principio se dijo que los docentes tenían tal vez que salir a repartir la alimentación escolar con todo lo que estamos viviendo. Hubieron muchas reacciones de los docentes y se les comprende la reacción. Pero en el momento que lleguen los alineamientos y quienes podamos ir, digo podamos porque si yo le pido a los docentes que lo hagan, seré yo la primera en ir a hacerlo. No sé si lo vamos a hacer de una manera voluntaria con los rectores o no sé, nos vamos a ir buscando las estrategias, por eso aún no salen los alineamientos. Y sí es bueno que nos den sugerencias e ideas tanto a las comunidades porque puede ser que tal vez en algún lugar de la comunidad tengamos un padre de familia que el presidente o en el GAP parroquial, el presidente del GAP diga bueno vamos a repartir esto y yo le doy la lista para que usted verifique qué padre de familia lleve, qué firme, porque como usted sabe son dineros del Estado que la Contraloría luego viene y nos hace la verificación de que se haya usado para lo que se compró, bueno que en este caso para nuestros estudiantes, entonces aún están por salir los alineamientos, hemos tenido, mantenido reuniones con los compañeros zonales, dando sugerencias, dando ideas de cómo hacerlo sin que se exponga el padre de familia y al mismo tiempo también nuestros docentes. Cuéntame un poquito, ¿de qué consta la alimentación? Bueno, la alimentación escolar tenemos lo que son barras, galletas, leches, jugos, entonces esa es la alimentación escolar. Algunos papitos sí estaban contentos por el hecho de que les va a llegar porque esto les iba a ayudar a ellos a mitigar un poco la escasez de los productos que tienen, entonces solo que tenemos que hacerlo de manera terminada porque si ya es una contratación que ya está hecha desde el Ministerio de Educación porque en realidad nadie pensó ni imaginó que en algún momento íbamos a pasar por esta pandemia y que vamos a llegar a este punto, pero entonces ya la contratación está dada y tenemos que hacerla llegar de alguna manera, coordinada siempre con la comunidad, este alimento para nuestros estudiantes. Me hacían una consulta en base a la entrevista que hicimos la vez pasada y nos decían, con la aparición del COVID, la pandemia, el tema de la reapertura de las instituciones educativas, todas las que hayan tomado eso en cuenta, ¿cómo está? Bueno, la hemos dejado aún en stand-by, no estamos todavía tomando lo de la reapertura porque las personas que iban para la reapertura eran docentes nuevos, contratados nuevos que no conocían la realidad de la comunidad aún y es muy difícil ahorita decir que vamos a reaperturar, que vamos a enviar un docente allá porque no conocería la realidad. Entonces, como estamos en esta situación de la educación a distancia, pues vamos a continuar con nuestros chicos como estábamos previstos, continuar ya con los compañeros docentes de las distintas unidades educativas, pues ya veremos de qué manera les hacemos llegar las fichas pedagógicas en este caso porque son sectores muy rurales. Ya, el tema de regreso a clase me dijiste que todavía está pendiente. Cuéntanos una vez más para las personas que recién llegan a nuestra transmisión, ¿qué es el plan COVID que se aplica dentro del Ministerio de Educación? El plan COVID que estamos aplicando dentro del Ministerio de Educación y en particular en la zona 4, quiere decir que las dos primeras semanas que vamos a trabajar con los chicos, cómo se va a trabajar con los chicos las dos primeras semanas, que es una semana de adaptación. Entonces, en esta semana de adaptación nosotros lo que vamos a hacer es saber cómo se están sintiendo nuestros chicos en estos momentos, cuáles son sus miedos, cuáles son sus temores. Nuestra ministra también ha dicho que por medio de la televisión y por medio de la radio vamos a estar trabajando también lo que ellos escuchen, que ellos puedan observar, que tienen televisión y no tienen lo que es el internet, ¿no? Entonces también pueden hacerlo eso. Entonces es lo que queremos hacer y reforzar alguna actividad del año anterior que quedó aún pendiente. Eso es lo que vamos a trabajar en estas dos semanas. Entonces, estamos planificando por semanas. No nos podemos adelantar porque no sabemos cuál va a ser el comportamiento de lo que estamos pasando ahora, ¿no? Qué bien. ¿Cómo han sido estas dos semanas de actividades? Ya dos semanas tienen, ¿verdad? De regreso al trabajo. Sí, regresamos a nuestros compañeros docentes y ellos ya tienen dos semanas de actividad. Están acostumbrados y yo les digo a los compañeros que hemos vuelto a ser estudiantes en estos momentos porque estamos aprendiendo nuevamente y con toda la paciencia del mundo se les está ayudando. La dirección zonal nos ha dado a un auditor y a un asesor pedagógico que nos está ayudando en cada reunión. Ayer tuvimos reuniones todo el día. Yo pasé en reunión todo el día con los diferentes grupos de docentes. Estoy trabajando con las unidades educativas unidocentes hasta las unidades educativas que tienen bachillerato y completas con las unidades educativas particulares. No estamos dejando afuera absolutamente a nadie, con las fiscomisionales, las municipales. A todos les estamos haciendo dar a conocer el plan COVID y cómo vamos a trabajar en estas dos primeras semanas que vamos a empezar con nuestros estudiantes. Se nos hace importante dejar todas las dudas aclaradas. Para quienes han llegado ahorita último a la transmisión, replicamos la pregunta que nos hace Angie López. Dice, buenas tardes, ¿cómo se puede inscribir a los niños de Inicial 2 para que inicien las clases ya que no se pudo hacer antes? Bueno, los niños de Inicial 2 son niños que van por primera vez a las unidades educativas fiscales. Tenemos que esperar el 4 de mayo que se abra la plataforma y antes de que dé esto, ya en el transcurso de estas semanas nos han de enviar los lineamientos, de qué manera lo vamos a hacer. Porque antes se lo hacía de manera presencial, pero ahora con todo esto que está pasando no lo vamos a poder hacer de manera presencial. Apenas tengamos los lineamientos, volveremos a dar una nueva entrevista y también nos lo pasaremos por las diferentes plataformas de las unidades educativas para que la comunidad se informe. Ya, recordamos nuevamente, nos dicen los exámenes remediales que están pendientes. Nuevamente aclaramos esa partecita para quienes llegaron ahorita a último, ¿no? Ya, exámenes remediales empezamos de 20 al 22 de este mes. Y como les dijimos, pues tienen que ser tomados según la realidad de cada estudiante y a nuestros docentes se encargarán. Y les pedimos a los padres de familia que estén escuchando que por favor se comuniquen con los directivos de las unidades educativas, porque también es por responsabilidad por parte del padre de familia y del estudiante para que su chico pueda pasar el año escolar. Pues aún sabemos cuándo vamos a regresar a la normalidad, pero queremos ir poco a poco pasando esta situación, ¿no? Y que los chicos puedan dar su remedial, ya sea de manera virtual, puede ser por un trabajo, inclusive si a los compañeros ustedes les pueden enviar un trabajo y que los papitos les envíen en esto, los señores que hacen esto de las compras, de los recorridos en las motos, sí, de los mataditos. Entonces, hay muchas formas creativas de poderlo hacer. O sea, tenemos que buscar la solución, ¿sí? Ya, otra consulta que también ya habíamos dicho, ¿cómo se van a realizar los traslados? Ya, los traslados, entonces esperamos los lineamientos, como yo les dije, ¿no? Esperamos los lineamientos para... Y el 4, lo que tenemos claro es que el 4 de mayo se va a abrir la plataforma. Antes de esto, nos emitirán los lineamientos y los haremos conocer para que los padres de familia puedan acceder a los traslados. Qué bien, hemos dialogado en estos minutos con la ingeniera Verónica Mejía, directora distrital de Educación. ¿Algo adicional que tengamos para informar? Bueno, este, por lo pronto, esto es lo que tenemos para informar. Les agradecemos a los compañeros docentes, darles la gratitud a ellos, por todo el largo trabajo que están realizando. Sé que ellos también se están conectando diariamente con sus unidades educativas, con sus rectores. Estamos trabajando de una manera nueva, entonces se nos hace un poco a veces complicado, un poco pesado, pero la mayoría de ellos lo está haciendo. Hemos dialogado con la ingeniera Verónica Mejía al respecto de este nuevo ciclo escolar que tenemos entre manos, muy irregular, podríamos decirlo así, pues hay complicaciones por presencia de maestros en sus lugares, hay complicaciones de alumnos en sus lugares, entonces es una buena oportunidad también para que los padres tratemos de formarnos un poquito más, porque sí es complicado el tratar de estar con nuestros hijos, de poder entender a la maestra, de poder hacerle entender a nuestros hijos, porque estamos casi en ese modo intermedio de poder comunicar la información de ambos lados. Pero no es nada imposible. Yo pienso que este año, no sé si está de acuerdo Verónica, es que este año va a ser un periodo muy irregular en temas de aprendizaje, de enseñanza, de educación, porque vamos a tener que aprender un poco más. Así es, va a ser un poco irregular, incluso se habla de que cuando volvamos, pues tal vez no volvamos de manera presencial, sino semipresencial, que puede ser que tengamos clases con cierto grupo de estudiantes, porque no podemos estar aún todos juntos. Imagínense una unidad educativa del Carmen donde alberga muchos estudiantes, y así muchas, porque les comento que la oferta educativa ha crecido tremendamente este año, y tenemos un número de estudiantes bastante grande. En cuanto a la mesa del COE, pues ¿cuál es la comunicación que se hace ahí? ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Esa línea que íbamos subiendo, esa loma, pues al parecer hasta ahora todavía se mantiene subiendo un poco más. ¿Cuándo más o menos se aplicará ese tema del semáforo que el Gobierno Nacional está proponiendo, y de qué forma? ¿Tienes un poquito más entendido ese tema? Bueno, lo que sabemos es que ya en este momento ya se ha ubicado a todo el país en rojo, entonces según lo que ha dicho la ministra, es que va poco a poco, va a ir cambiando el color, según vaya bajando o disminuyendo la curva. En el COE, ahora no hemos tenido reuniones del COE, pero en las últimas reuniones del COE, lo que hace educación siempre está ahí para que los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean respetados. Entonces, por esta razón se nos ha pedido, no solamente acá en el Cantón del Carmen, sino en todos los cantones que se presten unidades educativas. Y como Ministerio de Educación, pues la disposición que tenemos es que las unidades educativas que están en funcionamiento no pueden ser prestadas. Hay un manual sobre esta situación que se sacó a partir del terremoto y las unidades educativas son la última instancia para poderlas prestar. Podemos prestar unidades educativas las cuales han sido fusionadas y que no están siendo ahora ocupadas por estudiantes. Pero las unidades educativas que están en funcionamiento, aunque sean particulares, fiscales o fiscos misionales, el Distrito de Educación tiene que levantar su informe y por ahora no se puede prestar ninguna de ellas. En el momento que el COE nacional dé su disposición de que se las puede prestar, pues nosotros acataremos las disposiciones, pero mientras tanto no. Bueno, un gusto haber dialogado contigo. Estaremos pendientes ante cualquier información, pues, a las órdenes para poder dialogar siempre de estos temas interesantes, pues, que nos... donde tenemos nosotros que estar unidos, ¿no? Y la recomendación general, pues, quedarnos en casa. Así es, quedarnos en casa y muchísimas gracias. Bueno, cortamos esta transmisión. Mañana estaremos dialogando a esta misma hora con la licenciada Verónica Garcés al respecto de qué están haciendo las instituciones educativas en temas referente a la educación privada, pues, y cuáles son sus estrategias. Muchas gracias. Gracias.